¡Vamos! 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 ...el conjunto de Granati comenzó la primera final. Con la pelota estaba Carlos Jerovich. Ahora va el número 10, Angelelo. Le quedó Alonso, se va al contragolpe Alonso, lo tocaba Carabin, sale Mule, 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 Mule. ¡Grande, pibe! El número 4, Cordero, el que ataca es Lanús. Ahí estaba, con la pelota, Angelelo. lo tocaban de atrás, primer tarjeta amarilla libre para Quilmes 15 minutos, 16 ya, le va a pegar Blasol un rebote en la barrera, no había la distancia reglamentaria Caluja el lobby del centro el upside, estaba Sosa, Blasol Sosa, esa pelota todo buscando, pasó por arriba Sosa le va Carabin, directo, Larco en el ángulo Herrera Herrera en el ángulo en el ángulo, directo, Larco en el ángulo Herrera el número 6, Mezque, que está en el círculo central todos buscando en el área de Quilmes ahí va Villagrán entraba Juner tiro libre para Lanús le va a pegar Videvich viene el envío salta Néstor González ahí recibe Angérelo, quedó Cardoso, Cardoso pero en posición adelantada del hombre de Lanús Néstor González ahí recibe Angérelo, quedó Cardoso Cardoso pero en posición adelantada ahora arrodillado pidiendo clemencia no se explica la gente de Lanús en esta jugada se levantó hasta Russo para recriminar al juez de línea sale ahí el hombre de Lanús tiro libre para Quilmes a Villagrán en el tiro libre que pelota en el área varios que cayeron pedían algo no se lo dieron ahí está Bertolini siguen pidiendo mano ahora Rodríguez no quiere problemas Carabin con Mule también a su lado está Néstor González cinco hombres en la barrera ahí va Villagrán Mule un rebote Calujero, un rebote Bertolini para Videvich quedó en el camino Calujero Vig Videvich Mule Salud va a dar comienzo el primer suplementario les comento son 15 minutos busca Alonso busca por atrás Cardoso le pifió Cardoso Cordero le pifió por suerte y llegó Mule a esa pelota que peligro el centro cruzado el viento que favorece la pelota que pica mal aparece Cordero por el fondo menos mal que le pifió Calujero de los 30 suplementarios este Quilmes dejó todo en pos de la victoria esta tarde aquí ahora prácticamente estamos sobre los penales ahí está los penales marca Belnieco se van a ejecutar a suerte expectante Mule tiró gol el lecho Herrera tiene esperido gol de Quilmes blasón ahí va Schurrer le pegó gol gol de la luz Schurrer va a pegarle Carabin tira Carabin le chupalo el lecho Herrera el lecho Herrera lo va a pegar el pibe de Coronda Marcelo López Nieco no está Mule le pegó López gol gol parí paró 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 le falta un penal si convierte la nube a primera gol 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!